Luis Martínez de Univision. Me gustaría preguntarles a los dos, obviamente en las últimas horas, se ha hablado mucho de Tigres por situaciones extracancha, y preguntarle, profesor, y también Guido, ¿esto ha sido algo que pueda afectar tanto al cuerpo técnico como al grupo, realmente es una distracción? Gracias, buenas tardes. En primer lugar, son cosas que están fuera del control de este grupo. El grupo viene aquí a competir, viene a seguir lo que ha hecho hasta ahora en las campañas anteriores y en lo que iniciamos en este año. Por lo tanto, cosas que están fuera de nuestro control, buscamos siempre dejar de lado porque no podemos hacer nada por esto, y lo que sí es nuestra cohesión, nuestro trabajo, nuestra manera de funcionar dentro y fuera de campo, y eso es lo que estamos todos enfocados. No queremos seguir con este tema, sino simplemente estar enfocados a las cosas que están en nuestro control. Lo mismo, creo que, bueno, buenas tardes, lo mismo, creo que el plantel y toda la gente que integramos el club, estamos con mucha ilusión de este torneo que vamos a disputar, y lo afrontamos como tal, como decía nuestro entrenador, lo que podemos controlar es estar enfocados, estar unidos y poner toda nuestra energía en el partido de mañana, que tenemos muchas ganas de arrancar de buena manera. Libet Rubalcaba, Fox Deportes. Sabemos que, bueno, están en un proceso que comienza bajo esta nueva dirección, luego de cuatro jornadas en la Liga MX, a punto de arrancar la Leagues Cup. ¿Podemos decir que este equipo ya luce como lo espera el entrenador? Yo creo que el equipo lo que está haciendo es jugar de la manera que creo que no varía, no voy a decir que nosotros mantenemos un grupo de jugadores que ya jugaba bien, que sabe ganar y que ha ganado. Lo que sí ha habido algunos retoques en cuanto a la intensidad y a cuanto quizás a algunos patrones de juego que simplemente son añadidos a lo que existía antes. Por lo tanto, quiero dar crédito a todos los que han trabajado antes y todos los que han construido este equipo. Y a partir de ahí, nosotros venimos a poner de nuestra parte nuestra guinda, para decirlo así. Dentro de eso existen algunos matices que creo que están en marcha, creo que están cada vez mejorando más. Yo el primer día le dije a los jugadores y le dije a ustedes cuando vine aquí, mi trabajo es seducir al grupo, seducir a nuestra afición de una manera competitiva, de una manera ganadora, pero al mismo tiempo atractiva de juego. Y eso es la misión en la que proseguimos y ahora ya pasando al XCAP, creo que es otra oportunidad para nosotros para seguir mejorando, seguir buscando nuestra mejor versión, porque creo que todavía podemos y tenemos margen de mejora. Creo que todavía es lo que hemos demostrado hasta ahora, no es nada a lo que somos capaces, ni nos podemos creer que el proceso ha acabado. Todo lo contrario, esto es simplemente una buena base, buen inicio, que nos permite seguir avanzando. Y bueno, ahora ante los resultados adversos por los equipos mexicanos, ¿qué responsabilidad tiene Tigres en este torneo? Yo en primer lugar creo que nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros. Sí que representamos la Liga de México y eso es una responsabilidad, pero sobre todo responsabilidad es hacia nuestra afición, hacia nuestro club y hacia nosotros mismos. Lo que queremos nosotros es cumplir de nuestra parte. Mañana, de hecho, sea cual sea el desenlace, vamos a mejorar la situación, porque nos enfrentamos a un equipo mexicano, pero de cara al resto del torneo, obviamente que nosotros podemos hacer lo que se espera de nosotros. No pensamos que no damos nada por hecho. Creo que el partido de mañana es un paso importante de forjar una mentalidad con la que queremos afrontar el resto de los partidos y en eso es el máximo enfoque. Dejar ya de lado todo lo demás, nosotros queremos centrarnos solamente en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros representamos. ¿Qué tal, profe Guido? Aarón Hernández de Calancias y Deportes Multimedios. Primero para usted, profe. El día de mañana debuta ante el equipo del Puebla. ¿Cómo se siente también en este torneo? ¿Pueda contar con Nahuel Guzmán? ¿Que existe esa posibilidad de que sea el guardameda titular que su sentir? Sí, es una gran circunstancia. Llevamos todos un poco ansiosos con su regreso, pero en buen sentido de la palabra. Estamos más expectantes, porque Nahuel representa a este grupo, es uno de los líderes de los cinturones negros que tenemos en el vestuario junto con el capitán y el resto de ese grupo. Y significa muchísimo su presencia. Tengo que reconocer que anteriormente, sobre todo Felipe, el tiempo que ha estado en la portería ha hecho un fantástico trabajo. Y Tapia, en su primera actuación, creo que también ha aportado al equipo. Y de esto, Guido y yo hablamos mucho. La importancia de la cohesión del grupo, de saber que cada uno aporta. Yo sé que el fútbol es el deporte, y muchos lo dicen, el deporte colectivo más individual que existe. Y siempre vamos a respetar a nuestros individualistas que tenemos, y sobre todo cómo son como personas, sus carácteres. Pero todos tenemos que tener muy claro que en un equipo de fútbol tenemos que ponernos todos al servicio del club, del grupo, del equipo. Y ahí es importante que todos entendamos que en algún momento nuestros egos tenemos que poner de lado. Y eso lo digo porque creo que es una de las cosas en las que estamos trabajando. Y volviendo a Nahuel, es una gran noticia para nosotros, su regreso. Y queremos aportarle desde todos los aspectos del equipo para que mañana se luzca de nuevo y arranque este torneo de la mejor manera posible. Y para ti, Guido, ¿qué significa la Leeds Cup? ¿Cómo la ven desde el equipo? ¿Cómo se te revancha una cuenta pendiente después de lo que pasó en esta primera edición? Sí, a nivel grupal, como decía recién, creo que una ilusión muy grande de afrontar un nuevo torneo internacional. Creo que para muchos de nosotros es el título que nos falta ganar, y es esa zanahoria que tenemos ahí, y que cada vez que la disputamos la tomamos como si fuera la última. Y un poco con esa visión, que entendiendo que la competición es muy difícil, muy larga, entendiendo que hay que ir partido a partido, pero sinceramente también con una ilusión muy grande de poder disfrutar y competir esta competición como se merece. Y con esa ilusión de ir por lo máximo, y ojalá que lo podamos hacer, pero entendiendo que, como decía recién, tendremos que ir partido a partido, y mañana esperemos hacer un gran inicio. Buenas tardes, Borges Zapone de FTV. Invictos en los últimos cuatro juegos, ¿cómo pueden seguir ese momento en este torneo? A mí, sinceramente, no me gustan las... rachas, o mejor dicho, no me gusta celebrar nada antes de que una cosa importante se consiga. Por lo tanto, los cuatro partidos, lo que nos han servido es para forjar una base. Es muy bueno que el equipo haya ganado los puntos que hemos conseguido, pero para nosotros, como acaba de decirlo Guido, es importante ir partido a partido en este momento del proceso en el que estamos, en este momento de la temporada en el que estamos, y eso nos dará a sumar más partidos. Tenemos que mantener la mentalidad, mantener el hambre que hemos tenido, y sobre todo la alerta. Este equipo es una cosa cuando es una fiera alerta, con hambre, y una fiera que a lo mejor está hibernándose, ¿no? Con eso quiero decir que esto pasa en muchos equipos, ¿no? Estar contento es una cosa, y estar satisfecho es otra. Y yo pienso que nosotros podemos estar contentos, pero no satisfechos. Siempre buscar la mejora, siempre buscar encontrar nuestra mejor versión, porque yo confío que todos podemos seguir mejorando mucho, mucho más. Tenemos un gran potencial en el grupo, en los jugadores que tenemos, y ese potencial. Yo estoy muy entusiasmado de poder trabajar con estos jugadores con tanto talento, y lo que quiero es sacar lo mejor y lo máximo de todos. Por lo tanto, ese enfoque al trabajo de parte del cuerpo técnico, dedicado hacia el grupo y hacia los jugadores individualmente, es principal para que sigamos creciendo, al mismo tiempo, el enfoque que tiene el grupo y el hambre, para seguir sumando, seguir ganando y siendo un equipo campeón. en acá, y entonces cambiaremos a preguntas de Zoom. Para los dos, para usted, profe, ¿qué tanto le alteró el programa? Lo que sucedió ayer, que sabemos que Houston cerró un buen rato el espacio aéreo, y obviamente fue difícil llegar. Y para Guido, la responsabilidad de jugar en Houston, una ciudad que quiere muchísimo, a Tigres, donde tiene una gran cantidad de fanáticos, y que esta semana será su casa. Gracias. Sí, eso en lo personal me pone muy contento. Creo que cada vez que venimos a esta ciudad, nos sentimos como en casa. Y todo el grupo lo toma así. Creo que cada vez que venimos, el cariño es muy grande. Tratamos de brindarles espectáculos cada vez que venimos, que nos sientan cercanos, porque no tienen la posibilidad de vernos cada fin de semana. Y bueno, tener la posibilidad de esa gente de tenernos esta semana, en un torneo internacional, donde vale por algo, es algo lindo, y ojalá que le podamos regalar una linda semana, con lindos espectáculos, y que nos vean ganar, que es lo importante. Pero sí, creo que ese cariño que recibimos siempre es algo muy lindo, y ojalá que se lo podamos devolver esta semana con victorias, y que nos vean brindarle un buen espectáculo, y también que nos sientan cercanos, que sepan que nosotros sentimos ese cariño también. Sí, como continuación de lo que acaba de decir Guido, es nuestra responsabilidad de no ponernos ninguna excusa. Por lo tanto, el hecho de que ayer tuvimos que desviarnos, y pasar mucho tiempo en el avión esperando, no es ninguna excusa, es una adversidad con la que este equipo puede litigiar, y no nos vamos a... Es una anécdota, más que nada, ya está olvidado, y podemos decir que en algún momento le hicimos un paso al lado a una figura tan importante como el presidente de Estados Unidos, así que pusimos de nuestra parte. Ok, cambiamos a preguntas de Zoom, recibimos la primera pregunta de Orlando Castelán. Orlando, tu línea está abierta. Gracias, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Guido y para el profe Orlando Castelán, el servicio informativo en deportes. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten, te soco con Guido. Guido, que ese partido Puebla va a salir a dar el todo como una final ante ustedes, y para el profe, profe, hoy, ¿cómo califica esta Lipscop hoy en día? ¿Cómo la ve? Si siente que algunos equipos no han llegado a su buen nivel en este torneo de la Liga MX, porque pues prácticamente han sido resultados negativos en esa parte, y por ahí un técnico del equipo de la Liga MX dijo que esta Liga ha crecido demasiado y que a veces sería un error menospreciar a los equipos de la MLS. ¿Siente esa parte que de repente a veces se desprecia el torneo, se desprecia a los equipos de la MLS por parte de la Liga MX este tipo de competiciones? Sí, sabemos que el día de mañana vamos a enfrentar a un equipo donde el primer resultado no fue favorable, y también entiendo que si nosotros logramos ganar estaríamos ya clasificados, tenemos eso en mente, pero también en lo personal pienso que nuestro enfoque tiene que ser en todos los lazos de partido, en identificar qué es lo que tenemos que hacer, en ir ganando esas pequeñas batallas minuto a minuto, y que el resultado seguramente será una consecuencia de lo que hagamos en el campo. Un poco es lo que pienso yo y lo que trata de hacer el equipo, entendiendo que si ganamos clasificamos, pero de nada sirve enfocarnos y obsesionarnos en el resultado si nos olvidamos de lo que cada uno tiene que hacer. Entonces, tendremos que entender que va a ser un rival difícil, pero entendiendo que tenemos todo para hacer un gran partido y ojalá que lo podamos conseguir. En cuanto a nosotros, para nosotros esta es una competición muy atractiva. nosotros, como somos en un proceso nuevo, donde con el nuevo cuerpo técnico, buscamos una continuidad del equipo en cuanto a la mejora, lo que decía antes, pero también en cuanto a los resultados. Y a nosotros esta League Cup lo que nos permite es tener esa continuidad. Arrancamos bien en la liga, podríamos haber arrancado incluso mejor con una victoria en vez de un empate más. Pero aquí está ese arranque que se continúa con el reto que tenemos de jugar una competición como League Cup que es nueva es una es un bebé digamos en cuanto a lo que es la tradición pero desde desde luego tiene una magnitud tremenda porque repercute a nivel de todo el continente y mundial. Y sabemos que esto es como es una competición nueva y esta es la segunda edición todos y muchos equipos van a venir con la experiencia del año pasado. Algunos están heridos otros están humillados otros lo denominan como tienen una una espina clavada y otros equipos están motivados o sea lo que sea su discurso ¿no? Para nosotros es es un reto desde luego Guido también lo acaba de mencionar el sentimiento de los jugadores que quieren darle mucha importancia a esta competición porque es una competición que no la hemos ganado hasta ahora y yo con esto quiero iniciar desde luego lo que no podemos es buscar y poner excusas no podemos pensar otra cosa que hay una responsabilidad y expectativas de nuestra afición que queremos cumplir y sinceramente tampoco nos queremos poner un peso sobre nuestros hombros queremos que esto sea una experiencia donde todos hemos dado mejor de nosotros mismos cumpliendo las expectativas pero lo que queremos es que el equipo juegue con entusiasmo con alegría que esto se transfiera también a las gradas y que nuestra afición disfrute y esto es nuestro objetivo así nos lo tomamos no venimos aquí a pasar tiempo desde luego no lo vamos a permitir que nadie tenga esa actitud y en cuanto a responder a la igualdad o a la parejidad que existe entre las dos ligas yo creo que esto es evidente desde hace años aquí desde luego nadie se toma a ningún equipo no nos pensamos que somos mejores que nadie en el sentido de no respetar a nuestros rivales pero desde luego sabemos la capacidad que tenemos nosotros cuando nos convertimos en esa fiera con hambre ok la próxima pregunta viene de Charles Bim Charles tu línea está abierta gracias a ustedes por hablarnos qué opinan ustedes del del sistema de penales como un desempate en esta competición que le gusta y esto ofrece un elemento diferente en la preparación hay que practicar penales ya está yo creo que está bien a mí me gusta creo que dejar desempatar sobre todo se deja muy claro el ranking en la en en la en el grupo y y sí que como todo el fútbol evoluciona creo que esto es una buena manera algunas competiciones también lo han adoptado me parece en el mundo pero ahora ya sabemos que la la habilidad al final del momento y enfrentándote al cierto rival es en ese momento es la que la que va a determinar quién es el mejor porque en algunos casos cuando se deja no son las mismas circunstancias cuando se deja el que el desenlace sea distinto sea por el lo que enmarca más goles o cuál cuál era el el otro parámetro tomado en cuenta pero desde luego que es un es un es una manera buena de de definir la clasificación ok vamos a Carlos Sembrano la próxima y entonces Ramón Cortés Carlos tu línea está abierta buenas tardes lo escuchan si buenas tardes profe Paunovic y Guido dos preguntitas si me lo permiten para el profe Paunovic profe buscarán este torneo afianzar sus conceptos tácticos o es posible que veamos algunas variables en el modelo y en el sistema de juego y para Guido Guido siempre te hemos visto defender la camiseta de tigres con sudor y lágrimas como decimos o mantener ese hambre y como contagiársela a esa sangre nueva de tigres gracias si en lo personal voy a ser sincero va más allá mi manera de ser va más allá de ganar o perder es una manera de sentir y vivir mi vida que siempre tratar de levantarme y dar el máximo lo he hecho del primer día que llegué y es independientemente si ganamos o perdemos que es un poco tanto mío como todo el grupo que viene hace años que por eso en los momentos que nos ha tocado ganar hemos dado la vuelta a la página rápidamente y lo hemos vuelto a intentar y lo mismo cuando hemos perdido la amargura de perder nos dura poco porque al otro día volvemos a a levantarnos para seguir superándonos y seguir mejorando en todos los aspectos ya sea deportivos profesionales o también personales creo que también el fútbol nos da una posibilidad de crecimiento personal muy grande más en los momentos adversos pero sinceramente es más una forma de ser de que cada día hay que dar el máximo y cada día hay que tener la humildad de saber que se puede seguir aprendiendo y ese es un mensaje que tanto yo como los que venimos hace años tratamos de inculcar para adentro y es lo que sinceramente siento que es lo que nos va a dar resultado no porque lo diga yo sino porque a lo largo de todos estos años esas formas fueron las que nos hicieron competir día a día y bueno como decía recién va más a una forma de ser que a tener que explicar o algo Buenas tardes en cuanto a a nosotros en cuanto a lo que buscamos en este torneo es competir y rendimiento no nos vamos a limitar por lo tanto a hacer cambios si son necesarios o buscar cualquier manera posible y permitida para buscar la victoria y ganar si desde luego que tenemos opciones y estas opciones nos permiten ser creativos más que probar cosas o más que ser complejos yo creo siempre confío que el jugador rinde más cuando hace las cosas que ya sabe y las cosas que ha aprendido y las domina y por lo tanto esto es lo que estamos buscando también digo que llevo un tiempo conociendo a este grupo pero estoy seguro de que seguiré descubriendo más potencial que quiero de la mejor manera posible ponerlo a la disposición del equipo y del club ok por la próxima pregunta vamos a Ramón Cortés y después Juan Jiménez Ramón tu línea está abierta gracias muy buenas tardes los saluda Ramón Cortés de la nostalgia de fútbol aquí en Phoenix un saludo profe Pizarro mi pregunta sería primero para usted profe cómo manejar el no caer en exceso de confianza yo sé que es muy pronto en cuatro jornadas del torneo y iniciar este torneo cómo hacerle con sus jugadores para que no caigan en un exceso de confianza ante el buen inicio de la liga y para ti Pizarro un jugador tan experimentado y a nuestro fútbol mexicano me gustaría escuchar tu opinión sobre qué le aporta este tipo de torneos a jugadores jóvenes como los tienen en Tigres jugadores bases de selección como Córdoba como Lainez como Flores como Herrera eso me gustaría escuchar y muchas gracias éxito en el torneo muchas gracias también nosotros exceso de confianza esa es la que buscaba exceso de confianza está prohibido confianza sí es importante jugar con confianza porque de esta manera fluye el talento y la intuición con la que hay que jugar y más nuestro equipo pero desde luego lo que sabemos y ya lo mencionamos internamente que mañana enfrente vamos a tener un equipo que mañana se juega todo en esta competición y es un equipo sediento un equipo con hambre y no podemos permitirnos ninguna relajación sino todo contrario y por eso utilizaba antes las palabras de estar alerta estar pendiente aprender lo que tenemos que aprender sobre nuestro rival que estamos haciendo en estos días y mañana nosotros tenemos que dar nuestra deponer de nuestra parte lo que este equipo está acostumbrado a hacer control estar cauto también pero sobre todo la determinación sabiendo que mañana se disputa mucho en este torneo en este primer partido y nos va a permitir poder encarilar el siguiente partido y el resto del torneo ojalá y con respecto a los jóvenes nuestros sí lo mismo creo que tenemos gran ilusión de que ellos puedan disputar este torneo que sigan creciendo como jugadores creo que como todo el plantel cada oportunidad que tiene disputar este torneo o la liga o cualquier competición que nos toque disputar es una gran oportunidad para seguir creciendo en lo individual crecer en lo colectivo creo que todos los chicos que tenemos nosotros son chicos que han demostrado querer vestir nuestra camiseta querer aportar pero siempre en función del equipo son grandes jugadores que han demostrado que jugando en equipo son mejores entonces ojalá que nosotros lo podamos hacer sentir cómodos y que ellos puedan desplegar su fútbol en función del equipo así el equipo se ve beneficiado ok vamos a Juan Jiménez y entonces Daniel Olea y regresaremos a la casa después Juan tu línea está abierta muchas gracias buenas tardes para todos buenas tardes para Paunovic para el capitán Guido Pizarro le saluda Juan Carlos Jiménez del periódico Cancha en Monterrey una pregunta cortita para cada uno primero para el profesor Paunovic profe hoy hace las pruebas físicas acá en Monterrey Joaquín Pereira te pregunto por él si vas a contar con él si va a llegar a registrarse allá si lo esperas allá en Houston para un segundo partido o para lo que pase y qué va a pasar con Samir Caetano quien sé que está entrenando con ustedes y una cortita para Guido sé que entiendo la postura de ustedes Guido del tema de Siboldi y todo que es un tema complejo aparte ustedes están mentalizados en jugar el partido pero hoy no sé si valga la oportunidad o una palabra para la afición de los Tigres que hoy se encuentra con una noticia difícil porque un confrontamiento entre la directiva y el ex entrenador pero ustedes están por empezar un torneo importante eso es todo gracias a la afición que nos sigue acompañando creo que tenemos como decía recién mucha ilusión en todo el plantel de esta de esta competición de regalarles a ellos ojalá un final feliz en esta competición entendemos que como decía recién que cada torneo que disputamos es una gran oportunidad de devolverles a ellos el cariño y nada que confíen que nos apoyen que como digo siempre juntos somos mejores y de nuestra parte centrado en eso como decía tenemos toda la energía en el partido de mañana de hacerlo de la mejor manera y de esa manera vamos a poder tener a nuestra gente contenta y bueno ojalá que arranquemos bien de la mejor manera mañana puedo añadir yo también mira yo creo que es una situación difícil y compleja que pesa sobre todo cuando se cuando se saca por delante del grupo aquí hay gente que ha trabajado con el ex entrenador que han ganado obviamente es muy difícil hablarles a ellos ahora sobre un tema que como decía antes que está fuera de su control por lo tanto estoy seguro de que es una situación incómoda para todos y que a la gran familia de Tigres les puede dividir en este momento pero no debe ser así sinceramente creo que aunque es complejo tenemos que estoy seguro que todos todas las partes le desean lo mejor para este gran club y simplemente de mi parte también quiero decir esto que entendemos la situación la dificultad pero también tienen que entender que es difícil ir con este tema sobre las cabezas del grupo que está trabajando ahora y con con eso lo que quiero decir es que aceptamos lo que hay lo que está pasando pero volvemos vuelvo a decir que tenemos que enfocarnos para el bien de toda la familia de Tigres de todos los aficionados y todo el club y jugadores que seamos unidos y que trabajemos pensando en en los partidos que vienen las competiciones y todo lo que tenemos por delante en cuanto a a la pregunta de del del jugador de Joaquín está oficial está oficial entonces obviamente el jugador es nuestro nosotros contamos con él en cuanto todos los trámites que se tienen que hacer sea ya están hechas esperamos desde luego y le deseamos que le vaya muy bien desde luego que es un jugadorazo pero aquí también tendrá que conocer a sus compañeros y ponerse como dijimos con todos al servicio de este de este club de este equipo y dar lo mejor de sí mismo y en el caso de Samir creo que era la otra parte de la pregunta Samir también es nuestro jugador está aquí con nosotros y contamos con él aquí no tenemos el límite de momento esta es la situación de y como no está todavía el jugador con nosotros Joaquín cuando él venga ya es un tema para para luego ya ir incorporándolo con el grupo pero desde luego que estamos trabajando y no está en el caso de la otra y no está en el caso de la otra y no está en el caso de la otra Hola, Ashley González de TV Azteca, quien quiera de los dos contestar. ¿Cómo se sienten estando una semana aquí en Houston, donde hay una gran comunidad de aficionados de Tigres? El día de mañana se espera que sea básicamente una sucursal más del Estadio del Volcán. Y si creen que esto los beneficia, a diferencia de la edición pasada, que tenían que estar viajando por diferentes ciudades de Estados Unidos, pues bueno, ahora les toca la fortuna de tener como base una semana Houston. Sí, como decía hace un ratito, creo que es algo muy positivo. En lo personal y tanto todo el grupo está muy contento de tener esta sede, porque cada vez que nos toca venir nos reciben con mucho cariño, sentimos su apoyo muy grande y también de nuestra parte devolverle un poco todo ese cariño estando esta semana acá. El día de mañana se espera seguramente que haya mucha gente nuestra, pero bueno, nosotros dentro del campo también tendremos que hacer lo nuestro para que la gente se siente identificada, se sienta que el equipo hace lo que tiene que hacer y juntos lograr la victoria, como decía recién. Pero en lo personal creo que es una plaza donde la gente nos trata muy bien y también es una responsabilidad de entregar el máximo, de entregar todo lo que traemos y ojalá que lo podamos hacer el día de mañana de buena manera. No, la verdad no hablé con Leo, no sé el patón, pero lo primordial es que él mejore de salud, que él esté bien del pie, después no sé cuánto tiempo le llevará, pero lo primordial es que él se ponga bien, después si lo acompaña lo veremos acá para saludarlo, pero nosotros sinceramente estamos pensando en el día de mañana que es el primer paso que es muy importante y después veremos, pero lo primordial para Leo es que se mejore primero de salud.